Hola, lectorcillos. Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Vuelvo con esta sección ya icónica en el canal, en la que me pego el curro de investigar todas las novedades de los últimos meses para presentaros las opciones más interesantes. Espero que os entren muchas ganas lectoras con las siguientes 15 novedades editoriales de mayo. Y sin más dilación, dandro cabecera. Fugitiva, de Inés Plana. Rosaura Castán ha tenido poca suerte en su vida. Su madre murió cuando ella era una adolescente en un accidente y se culpa de esa tragedia. Desde muy joven aprendió a vivir sola. Tuvo un niño, Adrián, fruto de una relación esporádica y a quien quiere con toda su alma. El muchacho era el hijo perfecto, excelente estudiante de la carrera de matemáticas. Adoraba a su madre, aunque había cosas que no le contaba. Cuando Adrián aparece asesinado en un parque de Madrid, Rosaura literalmente enloquece de dolor hasta el punto de que, ciega de ira, arrolla con un coche a un joven conflictivo al que todo apuntaba como el autor del homicidio. Rosaura es llevada a juicio y condenada a prisión por la muerte de un inocente. El asesino de su hijo sigue libre, así que la única obsesión de la mujer cuando llega a obtener su primer permiso penitenciario es encontrar como sea el verdadero culpable del crimen. La ciudad y sus muros inciertos. Poco se imagina el joven protagonista de esta novela que la chica de la que se ha enamorado está a punto de desaparecer de su vida. Se han conocido durante un concurso entre estudiantes de diferentes institutos y no pueden verse muy a menudo. En sus encuentros, sentados bajo la glicina de un parque o paseando a orillas de un río, la joven empieza a hablarle de una extraña ciudad amurallada situada, al parecer, en otro mundo. Poco a poco, ella acaba confesándole su inquietante sensación de que su verdadero yo se halla en esa misteriosa ciudad. De pronto, entrado el otoño, el protagonista recibe una carta de ella que quizás suponga una despedida, y eso lo sume en una profunda tristeza. Tendrán que pasar años antes de que pueda atisbar alguna posibilidad de reencontrarla, y sin embargo, esa ciudad, tal y como ella la describió, existe. Porque todo es posible en este asombroso universo donde la realidad, la identidad, los sueños y las sombras fluctúan y escapan a los rígidos límites de la lógica. El demonio de la plaz, de Antonio Guisado. Cuando, como las tímidas gotas que anticipan la furia de la tormenta, los cadáveres de varios gatos sacrificados comienzan a salpicar la ciudad de Sevilla, dos detectives sacados de su letargo por los macabros sucesos se verán enfrentados de improviso a una serie de extraños acontecimientos. Y, sobre todo, a una cuestión de siempre esquiva naturaleza. Desde Aristóteles hasta Einstein, desde Calderón de la Barca a Simón Laplace, muchos han sido quienes a lo largo de los siglos han intentado dar respuesta a uno de los grandes interrogantes de la historia de la humanidad. ¿Es el hombre realmente libre? ¿O existe un sendero ya trazado que recorremos sin saberlo? Hombres puros, de Mohamed Bugar Sarr. En Dakar, por las redes, circula un vídeo que se hace viral en donde una horda desentierra un cadáver y lo arrasa fuera del cementerio. Esas imágenes impactan a Dene Gueye, un profesor universitario de letras decepcionado por la mediocridad del sistema educativo del país y por la hipocresía de la sociedad senegalesa. Las imágenes del vídeo se acaban convirtiendo en una obsesión para él. ¿Quién era el muerto? ¿Por qué han exhumado el cadáver? La respuesta es tan clara como cruel. Se trata de un Gorgigen, un hombre-mujer, un homosexual. El joven profesor indaba sobre la identidad del cadáver profanado, pero entre tanto, a su alrededor, en la universidad, en su propia familia, empiezan a circular los rumores sobre él. Y esa hostilidad acabará afectando a su relación con la persona a la que ama. Entonces llega el momento de mantenerse firme en las propias convicciones, de tomar decisiones, de no callarse y de ser uno mismo a pesar de todo y a pesar de todos. Dum Dum, estudio de grabación de Justo Navarro. ¿Quién está detrás del espíritu o droga de la invisibilidad que tantos suicidios ha causado? Eso es lo que investiga la agente Santos Ololquiaga del Departamento de Armonización e Higieniciación de Unicomplex, el organismo que domina el mundo mediante neurochips de bienestar y salud, o más bien de localización, vigilancia y control sanitario policial. Todas las personas apagadas por propia elección tienen algo en común. Han pasado por el Dum Dum, un estudio laboratorio de grabación y remezcla de psicovisiones, visiones mentales, ensoñaciones, alucinaciones... Con la ayuda de la farmacéutica Ruth Ruhl y la complicidad de Voigt, usa, instala y vende dispositivos antivigilancia que desparasitan el cerebro y lo dotan de invisibilidad, rehuyendo así la tecnología de control. Una vez pasado el efecto de la droga, quienes se la han inyectado se sienten observados de nuevo por los neurochips y desarrollan un insuperable síndrome de abstinencia. En su búsqueda de los responsables de la droga de la invisibilidad, Santos Ololquiaga desvelará una lucha interna dentro del Unicomplex, donde no solo está en juego el control, sino el modo de ejercerlo. Mileva Einstein, teoría de la tristeza, de Slávenka Draculic. Mileva Einstein no solo fue el primer amor, la esposa y la madre de los hijos de Albert Einstein, sino también una de las primeras mujeres europeas en estudiar física. Como científica colaboró en los descubrimientos de su marido, principalmente en el campo de las matemáticas, donde sus conocimientos superaban a los de él. Con esta novela basada en hechos reales, Slávenka traza el sobrecogedor retrato de una mujer que luchó contra sus carencias físicas, que nunca se rindió, que no pudo tener una carrera brillante como matemática, aunque sin duda era un talento excepcional. Mileva Einstein, que llegó a Suiza para estudiar ciencias desde el campo, que tenía apoyo entre los científicos, renunció a su carrera por su famoso marido y más tarde por sus hijos. Turno de noche de Robin Cook. La pareja de médicos forenses formada por Laurie Montgomery y Jack Stapleton investiga una muerte que les afecta de cerca. La víctima, llamada Susan Passero, era internista y la amiga más antigua e íntima de Laurie. Al principio, los médicos del hospital donde trabajaba Passero creen que murió de un ataque al corazón. Pero Jack tiene sus dudas, por lo que retrasa la entrega de la autopsia mientras trata de averiguar si la mejor amiga de su esposa tenía enemigos. Pese al muro de silencio con el que se encuentra, Jack descubre que Sue se había enfrentado a varios miembros de la junta del hospital. Una de las enfermeras del equipo de la víctima cita a Jack para hablarle del peligro que, según la difunta, amenazaba al centro y, al día siguiente, la enfermera aparece muerta. El círculo de mujeres de la doctora Tan, de Lisa Si. De acuerdo con los valores de Confucio, una mujer educada es una mujer inútil. Pero Tan Shushian, nacida en una familia de élite, es criada en condiciones excepcionales. Su abuela es una de las pocas doctoras que hay en China y enseña a Yuxian los pilares de la medicina. Los cuatro exámenes, mirar, escuchar, tocar y preguntar. Algo que un hombre nunca puede hacer con una paciente. Desde pequeña, Yuxian aprende sobre remedios herbales y enfermedades femeninas junto a una joven comadrona, Mei Ling, con quien forja una gran amistad. Pero cuando Yuxian es enviada a un matrimonio concertado, su suegra le prohíbe verla y ayudar a las mujeres y niñas de la casa, pues debe cumplir con sus deberes de esposa. Out, de Mariko Hashioka. Masako Kuniko, Yoshi y Yayoi trabajan en el lecturno nocturno de la fábrica de comida preparada de los suburbios de Tokio. Todos tienen graves problemas tanto de dinero como familiares, maridos infieles, suegras discapacitadas o hijos imposibles. Y se desenvuelven en una atmósfera hostil e inhóspita. Una noche, Yayoi estrangula a su marido, Kenji, cansa de sus continuas agresiones físicas. Masako, Kuniko y Yoshi la ayudarán a deshacerse del cuerpo. La policía recela de ellas, pero no dispone de pruebas que las incriminen. En cambio, en su lista de sospechosos se halla Satake, el dueño de un casino y un bar de alterne que Kenji frecuentaba. Mientras tanto, un prestamista vinculado a la yakuza las descubre y chantajea a las mujeres para que se ocupen de otros cadáveres. En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Cada mes de agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta durante una noche al año. Donde descansan las flores, de Sara Buo. Esta obra es un poemario en forma de diálogo para ordenarlo todo. Nuestro pasado, lo que vivimos ahora y el futuro incierto. Las flores rompiendo el asfalto, la contradicción que nos habita. Un calidoscopio de emociones, de vida, de tiempo y de espacio. Una conversación entre distintos parajes de la propia existencia. Todos los perros de mi vida, de Elizabeth von Arnim. La autobiografía de una escritora tan cautivadora, sagaz y avanzada a su tiempo, como Elizabeth von Arnim, recorre sus recuerdos a través de los perros que la acompañaron, desde un Pomerania en Inglaterra. La autora dice que, aunque los padres, los maridos, los hijos, los amantes y los amigos están muy bien, no son perros. En el transcurso de su vida ha sido todo eso, aunque de forma femenina, y sabe de lo que habla. Conoce muy bien los altibajos. Esos altibajos diarios, que a veces se dan casi a cada hora. Pero los perros están libres de esas fluctuaciones. Cuando aman, aman con todas sus fuerzas, sin vacilaciones, hasta su último aliento. Y así es como ella quiere ser amada. Ocho jueves, de Pablo del Río. El caos se desata en un hospital de Santander cuando llega el helicóptero, que traslada a unos montañeros heridos hallados en una cueva de los picos de Europa. Durante el rescate, la Guardia Civil encuentra también el cadáver de un hombre indocumentado, que sujeta un recorte de periódico fechado en 1983, muchos años antes de su muerte. Al mismo tiempo, un conocido tenista se despierta de la anestesia tras una intervención en la muñeca, sin poder mover tres dedos de la mano derecha. Alguien le ha seccionado un nervio. Dos historias sin conexión aparente, pero con origen en un pasado que parece disponer de un solo testigo. Las montañas. Oye, qué tío más pesado, ¿no? Una vida anterior, de Edmund White. Ruggero es un aristócrata siciliano, clavecinista, extremadamente culto y hermoso, que le lleva 40 años a Constance, su pareja, que es norteamericana, curiosa, inteligente, hermosa y huérfana. ¿Su nombre es hermoso? Sí. En el invierno de 2050, mientras pasan una temporada en un pueblo suizo de esquiadores, deciden escribir sus memorias y leérselas mutuamente. Entre lecturas y reflexiones en torno a la vida que llevaron, empiezan a aparecer hechos inesperados. Constance revela sus fallidos matrimonios con hombres mayores. Y Ruggero detalla las aventuras que ha tenido con hombres y mujeres a lo largo de su vida. La más importante, su aventura con el escritor Edmund White. Casi, de Jorge Bustos. No lejos del Palacio Real de Madrid, se levanta el centro de acogida más antiguo y grande de España. Turistas y vecinos conviven allí con el colectivo más vulnerable, caótico y olvidado de nuestra sociedad, el de las personas sin hogar. Aquellos a los que no les queda nada sino un último propósito de supervivencia. Su número sigue creciendo, silenciosamente, en el seno de nuestras ciudades. El autor nunca pensó escribir un libro como este. Pero al poco de mudarse, sin saberlo, al barrio de los sin techo, intuyó en ellos un mensaje de dignidad herida que nos interpela a todos. Más allá de la empatía momentánea o de la agenda política. Estas páginas desgarradoras son el fruto de un año de investigación periodística sobre el fenómeno del sin hogarismo. Y estas son las 15 novedades de Mediados de Primavera que más me han llamado la atención. Espero que a ti también te hayan resultado interesantes y que puedas hacerte con alguna de ellas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si quieres seguir conociendo más novedades literarias que hayan salido a la venta últimamente. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesar y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!